... Próximo rubro, maquinaria para agricultura familiar y producciones intensivas de origen nacional. Convocamos para hacer entrega de este premio al señor Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina. Convocamos también que se acerque para acompañarnos a la señora Marcia Guttner de la Rural Sociedad Anónima. En tanto, les decimos que los finalistas son... ... Microtúnel modular para cultivos de Lorena Carolina Wozniak. Este es un sistema de cobertura modular para diversos cultivos. Su carácter versátil permite adaptarlo a diferentes realidades, destacando su transportabilidad y la simplicidad para su instalación. Su principal objetivo es dar una solución integral a los diferentes problemas cotidianos de los pequeños y medianos productores de hortalizas, fruta fina y floricultura. Etiquetadora de Ingeniería CJ. Esta máquina nació por la necesidad de las pequeñas empresas en etiquetar sus productos. En el mercado no existe una máquina que pudiera hacer esto en forma semiautomática y a un costo que permitiera a una empresa chica hacerse de ella. Está construida con una tecnología de materiales y de fabricación que se ajustan a bajas cantidades de producción, logrando una calidad más que aceptable. Convocamos a ambas empresas, como las hemos en cada oportunidad, a que suban al escenario para recibir el aplauso de todos los que estamos aquí presentes. Y debemos decir que recibe el premio CITA 2013 en la disciplina Maquinaria Agrícola de Origen Nacional, rubro Maquinarias para Agricultura Familiar y Producciones Intensivas, Ingeniería CJ por Etiquetadora. Felicitaciones a la gente de CJ que recibe el premio CITA 2013 en su rubro. Esta maquinaria nació por la necesidad de las pequeñas empresas en etiquetar sus productos. En el mercado no existe una máquina que pudiera hacer esto en forma semiautomática y a un costo que permitiera a una empresa chica hacerse de ella. Estaba construida con una tecnología de materiales y de fabricación que se ajustan a bajas cantidades de producción, logrando una calidad más que aceptable. Por otra parte, congratulamos a Lorena Bosniak, espero que se pronuncie así y que no sea Bosniak, si me meto la pata me corrige acá en el escenario, a Lorena Bosniak, quien ha resultado finalista en este rubro. Ahí está Marcia Guttner de La Rural, le entrega su reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!